¡Puerto Rico gana con nosotros y con la Lotería Electrónica! Participa de la promoción de verano, donde van a estar regalando sobre 100 mil dólares en premio. ¿Escuchaste esto? Hay un gran premio de 50 mil dólares, un premio de 20 mil dólares, dos premios de 5 mil dólares, 10 estadías familiares en un hotel de Puerto Rico y 10 Father Board. Además, a partir de la semana que viene, gana con nosotros aquí en el programa, porque con Lotería Electrónica estaremos regalando premios semanales de 200 dólares todos los lunes y miércoles y de mil todos los jueves para participar con los premios grandes o los premios que daremos aquí. Es bien fácil, solo tienes que jugar 5 dólares o más en cualquiera de los juegos de Lotería Electrónica. Luego, envía por correo tu cupón o instantáneos no premiados a la dirección que está aquí en pantalla. Todos los viernes estaremos sacando a los participantes que vendrán a competir en el programa del próximo lunes, miércoles y jueves. Así que participa, que este verano tú, tú, tú y todo el mundo gana con la Lotería Electrónica. Para más detalles, visita la página de Facebook de la Lotería Electrónica. Mira, sigue votando por tus favoritos en TelemundoPR.com. Vota, entra a TelemundoPR.com. El 1, el 2 o el 3. El más likeado. Y en este momento lo que estábamos esperando. El premio mayor. El sábelo todo. Juan, bienvenido a Puerto Rico, Gana. ¿De qué pueblo tú eres? De Río Piedras. De Río Piedras. ¿Natural de Río Piedras? De Río Piedras. ¿De qué área de Río Piedras por ahí? Residencial. Ah, de residencial. ¿Cómo se llama residencial? Manuela Pérez. De Manuela Pérez. Bienvenido. ¿Y tú trabajas en dónde me estabas diciendo? Soy técnico de control ambiental en el hospital psiquiátrico de Río Piedras. Muy bien, muy bien. Mira, Juan. Esta es la situación. Así es este juego. Ese carro se va a ir con 10 mil dólares al final de este season, de esta temporada. Se tiene que ir el carro. El carro se va. Uno de ustedes se va a llevar el carro. Pero es el más preguntas que conteste correctamente. Kenneth fue el primer participante. ¿Y Kenneth hizo cuántas preguntas, Kenneth? 67. Yo voy a empezar contigo, Juan. Y tú tienes, para estar vivo aquí, que pasar las 67 preguntas que contestó correctamente Kenneth. Si, un ejemplo, tú pierdes en la número 20 o no acertas, se queda Kenneth y viene otro participante. Pero mientras tú contestes correctamente, te quedas por el carro. ¿Entendiste las reglas? Sí, entiendo. Son bien fáciles. Tú puedes estar aquí con nosotros, ¿verdad? Tú vives cerquita. Río Piedras está cerquita. ¿Cuánto ha estado aquí? Cinco minutos. Cinco minutos. ¿Estudiaste? Sí, estudié. Todas las preguntas están en, sí, todas las preguntas están en internet. Y te hago una pregunta, Juan. El carro es para ti. Y los 10 mil dólares te los vamos a regalar, pero con una condición. Tú tienes que donar esos 10 mil dólares a la persona que tú desees. Puede ser tu mamá, puede ser tu papá, tu novia, un amigo, un vecino. ¿A quién tú le vas a donar esos 10 mil dólares si te ganas el carro con los 10 mil dólares? A mi mamá. ¿A tu mamá? ¿Por qué? Porque en el 2012 una de mis hermanas falleció y mi mamá se hizo cargo de los tres nenes. Y pues quisiera donarle el dinero a ella para la educación de mi sobrino. ¿Estás orgulloso de tu mamá? Sí. ¿Ella te está viendo ahora? Sí, me está viendo. ¿Le quieres decir algo a tu mamá antes de comenzar el juego? Que la quiero mucho y la admiro y que gracias por quedarse con mi sobrino. La verdad es que mi hermana no está. Juan, vamos a jugar. Juan, primera pregunta. ¿Qué cantante cubana solía decir azúcar en sus canciones? A. Celia Cruz. B. Aime Nubiola. A. Celia Cruz. Y eso es correcto. ¿En qué libro de la Biblia se narra la historia del diluvio universal? A. Éxodo B. Génesis. ¿En qué libro de la Biblia se narra la historia del diluvio universal? A. Éxodo B. Génesis. A. Éxodo B. Génesis. eso es correcto muy bien Juan, puedes tomar tu tiempo puedes tomar tu tiempo recuerda que estamos jugando por un premio mayor Juan, pero yo vengo contigo luego, porque vamos a una pausa, porque por ahí viene el grandote por 5 mil dólares Juan, bienvenido a Puerto Rico, gana el grandote por 5 mil dólares lo próximo, J.D. por ahí viene Finito a defender los 5 mil dólares y dice que no lo mueve nadie en Puerto Rico, gana